Muy buenos días señores, Panorama Semanal, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo aquí en Color Visión. Bueno, hubo programas el domingo pasado. Te tengo noticia, le hice una entrevista a Ricardo Nieves que generó la mayor cantidad de vista que en toda la historia ha tenido Panorama Semanal en 24 horas. Wow, excelente, qué bien. Eso, y ahora voy a hacerte una a ti que debe generar... En las primeras 12. Debe, sí, debe romper ese récord. En 12. Pero voy a comenzar con algo que es puramente informativo. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que hiciste que justifique tu ausencia en Panorama Semanal? Cuéntale a la gente, porque la gente, de acuerdo con Miguel Medina, pregunta cuando tú no estás. Yo no sé por qué. Ni me interesa, ni me he ocupado de eso. No te interesa, pero te afecta, te llega. No. Te da envidia. No, no me da envidia. De la buena. Me genera curiosidad. Mira, cada segundo mayo, inclusive, yo he perdido elecciones. Perdido elecciones, no de voto, porque le he perdido todas. A tu eres como Ricardo. Yo solamente he ganado una elección. Esta. Esta con Luis. Yo he perdido todas las elecciones. Cuando ganó Hipólito, yo no estaba en el país. Pero después, yo nunca en mi vida que he votado, he ganado. Yo perdí en el 86, perdí en el 90, perdí en el 94. Perdí en el 96. No voté en el 2000. Perdí en el 2004. Perdí en el 2008. Perdí en el 2012. Perdí en el 2016. O sea, yo soy un perdedor nato. Y justamente, para esta fecha, entre el 16 y el 20 de mayo, se celebra en los Estados Unidos el APA, el American Psychiatric Association Annual Meeting, la reunión anual. Tú sabes que en el país una delegación enorme de psiquiatras fue al APA. Va, el APA invitado por la industria farmacéutica. Claro. Los que vamos al APA estamos divididos en dos. Los miembros internacionales y los miembros nacionales. Como yo soy miembro nacional, porque fui entrenado en los Estados Unidos y tengo la elegibilidad de los board americanos, yo voy y participo en otro tipo de actividades. Y una de esas actividades que participo es justamente la de mi universidad. Todos los años, la Universidad de Yale hace un reconocimiento. Este año le hicimos un reconocimiento a un psiquiatra de 94 años. Un co-ganador de un premio Nobel en genética, imagínate tú. Pues nosotros tenemos que ir a esa actividad todos los años como parte de mantener la cohesión. O sea, yo vi gente ahí que tenía 15 años que no veía. Pero eso te da a ti esa sensación de ese sentimiento de pertenencia todavía, 20 años después de yo haber salido de la universidad. Justamente nuestro director, que estaba en mi época, en el año 2002, cuando ese año, en el 2002, y eso nada más se tiene que buscar, el programa de psiquiatría de la Universidad de Yale durante el 99, 2000, 2001, 2002, era el programa de psiquiatría más importante de los Estados Unidos. Por lo tanto, del mundo. Ahora estamos en el tercer lugar, porque eso se va cambiando. Pero esa época gloriosa de la universidad, justamente me tocó a mí ser parte de ella, porque yo me gradué en el 2002. Pero bueno, ese es el sabor bueno del Congreso. Ver a mi gente, estar en el Congreso. Ver a compañeros míos americanos hacer conferencias. Participé en dos de ellas. Estuve en una conferencia de un dominicano, el doctor Eugenio Rote, dominicano radicado en Miami de hace más de 30 años, que le hicieron un reconocimiento también. La verdad que fue muy bonito. ¿Dónde viene mi decepción? Cuando cojo ese avión, después de haber ido a los bus, como a la feria, ¿qué hace? Y darme cuenta que el 50% de los medicamentos que existen, por decir un número, es más del 50, pero esta vez yo no me senté con una lista a apuntarlo. Más del 50% de los medicamentos que se anunciaban en los Estados Unidos no están en República Dominicana. Nosotros tenemos, para yo conseguir toda una serie de medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del humor, no tanto. Yo tengo que tener una persona que me los traiga de allá. Porque en República Dominicana no los hay. Dos razones muy importantes. Número uno, las empresas grandes, las grandes compañías internacionales, no les importa absolutamente para nada el mercado dominicano. Muy pequeñito, muy pequeñito, tienen que hacer muchísimas cosas, le pueden poner multas y no vienen al país. Ese es el primero. Ah, el tipo de regulación. Es regulación. Y el segundo, el peor de todos, la mezquindad con que se maneja en salud pública los permisos para que entren los medicamentos. ¿Hay corrupción ahí? No, 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 dije mezquindad, no dije corrupción. Pero realmente yo me imagino, o sea... Pero, pero que gana entonces con mezquindad que gana. Oye esto, laboratorios que todavía en el país existen como la Janssen, por decir un nombre, no nada relacionado. Si por ejemplo se le vence un permiso que le dan de una dosis de 20 miligramos, pero tiene el permiso para de 40 miligramos, ya no le dejan traer la de 20. Y tienen que hacer un papeleo que dura seis meses. Y el paciente se pasa semanas sin el medicamento. Entonces hay un lío grandísimo, producto de eso, de la mezquindad que con que todavía... No será incapacidad, no será carencia de visión. Desidia, desidia, mezquindad, incapacidad de manejar eso. Y obviamente el desinterés de las grandes compañías de traer nuestros medicamentos nuevos. ¿Qué hace eso? Eso produce que nuestros médicos que van saliendo de nuestros hospitales... No, hay millones de compañías, eso es lo que más, hay gente buena, excelente que puede traer todo eso. Pero si no lo trae... La trae gente, la trae gente. O sea, yo tengo gente que me trae esos medicamentos. Pero es casi, yo no sé si hasta legales, no sé, pero me lo trae. Por tu carajo lo que pienso, porque hay que traerme el medicamento. ¿Qué te iba a decir? Se me fue la idea del medicamento. Bueno, esos medicamentos, ah, ¿qué pasa? Que los dominicanos, que están en los médicos dominicanos, y aquí viene la parte más importante, Domingo Páez. Los médicos dominicanos que en este momento se están entrenando, por ejemplo, voy a hablar de mi área, psiquiatría. Esos médicos dominicanos no se van a entrenar, no van a conocer esos fármacos. Y van a salir como psiquiatras sin conocer la mitad de los medicamentos que existen en el mundo. Ese es el verdadero problema, ¿entendiste? O sea, yo estoy... Eso implica que... Que no saben manejarlo. No, pero además que tienen un déficit para la realización de los tratamientos que se les presentan. Y no toman experiencia. No, exacto. Entonces, cuando salen, lo único que prescriben son los viejos medicamentos que son los únicos que hay en el país. Eso pasa con psiquiatría. Entonces, ¿están unos cuantos años luz atrás? Eh, 20 años atrás. 20 años. Para ser conservador. Porque todavía hay medicamentos de 20 años que no están en el país. Ay, los pobres se fuñeron porque los otros van al Mayo Clinic. Bueno, exactamente. Entonces, en psiquiatría, como le decía yo a los amigos míos norteamericanos allá, yo decía, óyeme, en psiquiatría estar en Santo Domingo y estar aquí es lo mismo. Mentira. No. Yo lo traigo el medicamento y sentarme en el sofá es el mismo sofá. Es verdad. Porque la psiquiatría tiene eso, la psiquiatría es muy clínica. Pero nuestros médicos van a salir a la calle sin el conocimiento de la mayoría de los medicamentos que existen. Claro, pero que además que en psiquiatría... Hay un tema importante, distinto a cirugía. En psiquiatría es importante el medicamento. Totalmente. La psiquiatría es el médico y el medicamento. El médico y el medicamento. Porque no hay más nada. Oye, pero eso es una tragedia. Imagínate que el doctor Pedro Ureña, cuando venga de su congreso de cardiología, el doctor Fernando Contreras, el doctor Jorge Marte, te traiga la misma noticia de la misma realidad con los medicamentos cardiovasculares, pulmonares, todo eso. Pero tú sabes quién es que le hace ese daño a la ciencia, el político, porque el que administra el Estado es el político. El que administra... Tiene parte, tiene parte la culpa. No. Pero también es el mercado. No, no. El dios mercado. No, 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 porque está bien. El mercado es el jefe del Estado y del político. Ahora, el político es el administrador del Estado. Así es. Oye, tú me has escuchado con la cantaleta de que la élite política y la élite empresarial dominicana no sabe qué sociedad es la que quiere. No sabe ni siquiera... Yo creo que es la que no sabe lo que debe tener como sociedad. Sí, no... No conceptualiza lo que es la sociedad. Porque yo sé, bueno, yo sé lo que quiero de tu amistad o de tu hermandad. Sé lo que quiero de este programa. Y yo sé lo que quisiera como sociedad. Yo sé lo que yo quisiera como mercado. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo esta semana, sin tú saberlo, demostré que era más amigo tuyo que yo tuyo. Que tú mío. Yo creo. Sí. Me fajé por ti. Y lo hago de corazón. No, no, no. Pero yo lo sé. Esa parte. Pero no puede compararlo con mi amistad. Porque yo no soy amigo tuyo. Yo te adoro. Yo soy... Yo te quiero. Y yo quiero agitarlo. O sea, yo trasciendo eso. Bueno, pero la mitad son hechos. Los hechos son lo que hablo. No, bueno, porque yo pienso... Yo tenía una discusión en estos días con alguien. Y decía... Ah, era una discusión sobre el tipo de sociedad. Es que tú no puedes comparar lo que tú haces como gobernante con esta sociedad, con lo que hizo como gobernante otro gobernador. Balaguer. Balaguer. Balaguer en esa sociedad, porque son sociedades distintas. Diferentes totalmente. Si tú mandaste cinco estudiantes de una sociedad de 50 mil estudiantes, no es lo mismo que mandar 10 estudiantes de una sociedad de un millón de estudiantes. Totalmente. O sea, el que mandó cinco estudiantes... Aquella vez era mucho más relativo. ¿Tú sabes que esa es la discusión que yo he tenido con Ricardo? Que Ricardo, a pesar de todo, él es hegeliano y dice que la sociedad en educación ha avanzado. Y yo le digo que no, que todo lo contrario. Que vamos retrocediendo, aunque avancemos. Sí. Por la relatividad del concepto de avance. Pero no voy a discutir con él porque él no está aquí ahora. Bueno, pero... Yo voy a ser mezquino con él, pero déjame unirte otra cosa con lo que dije. ¿Tú sabías que hubo un grupo de médicos dominicanos que pidieron, se le vencieron los pasaportes hace como un mes? Y fueron a pedir la renovación de su pasaporte para ir a Lapa. ¿Tú sabías que si no hubiese sido por la boca de unos amigos tuyos, incluyéndome a mí, ¿tú sabes que pasaporte, la Dirección General de Pasaporte está dando citas para seis meses? Para seis meses. Para noviembre. Ah, pues un cambio, jodón. Volvimos a Quevedo. No, de la... Volvimos a Francisco Quevedo y Saavedra con la vida del buscón. Tú sabes que... Coño, tú sabes lo que es llegar... Y escúzame, a mi madre que me excuse que tiré un San Antonio, pero tú sabes lo que es que Luis Abinader ha dejado que el pasaporte vuelva a los años 80. Mira, tú sabes que... Y escúzame la palabra. ¿Quién sabe que yo la aprecio mucho? No es personal. Yo no sé si Edigna, yo ni sé quién es la directora. No, mira, hay dos amigos míos que fuimos compañeros como diputados. Edigna Reynoso, la esposa de... Bueno, esa entró ahora. Sí, del amigo Pacheco. Porque hubo uno antes que lo dejó caer. Es que fue amigo mío también. Yo no conozco a ninguno de los dos. Ahorita me dicen que sí, que yo lo conozco. Yo como diputado de la misma circuncrición de Santo Domingo Este, él por el PRD, porque yo, él estaba en el PRD, y yo por el PLD. Una persona muy afable, por cierto. Pero parece que no tiene experiencia credencial. ¿Qué pasa en pasaportes? No, 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 no. Ahí hay un problema, hay un problema de retraso de la contratación para la adquisición del material. Sí, hombre, pero eso no tiene excusa. Pero eso se produjo en el 20, y ya estamos en el 23, y ellos van arrastrando eso. Han sido incapaz de llenar ese déficit. Coño, coja 200 de su empleado botella, entrénelo durante un mes para pasaporte, hagan un grupo de emergencia y resuelvan eso, señores. No, hombre, pero eso se contrata. Vámonos, ya vámonos para... Para la pausa. Sí, porque yo estoy loco por preguntarte a ti algo. Oye, oye, oye esto. Eso se resuelve con la contratación de 300 empleados. Eso es lo que te digo, que los hay. Durante seis meses. Durante seis meses y resuelve eso. Pero es que el Estado, los políticos dominicanos tienen una incapacidad de planificación supina. O sea... Pero en eso el PLD se lo comía con yugo. No, porque eso es verdad. Porque el origen del PLD de clase media y el origen del PRD es del espacio de la sociedad menos formado. Sí, pero los de ahora toditos son más clases altas que el PLD. No, no, son tres. O sea, que se nos le excusan. Esos son tres que están en el palacio. Bueno, hay muchos. Mira, oye, tres empresarios y tres hijos de empresarios que están en el palacio. Pero después, abajo... Eso es la misma. Y además, esos hijos de empresarios, los que están buscando los negocios, pasaporte, no hay negocio importante. ¿Que no? No. ¿Por qué tú crees que están en RD Vial y en toda esa cuestión están los hijos de empresarios Lopopi? Porque ahí es que están los grandes negocios del gobierno. ¿Dónde están los grandes negocios? El empresario va al Estado detrás de los grandes negocios. El empresario no va detrás de un salario político. Va detrás de un salario y detrás de visibilidad para hacer una carrera política. Y de 100 puertos. Y de la posibilidad de tener un espacio de poder para el clientelismo. A eso va el político. Y si hay un negocio, él coge coima. Pero el empresario va detrás de los negocios. No, pero yo no te estoy hablando de eso. Yo nada más te hablé de pasaporte. No, no, no. No, que te coge el tema y hacemos un programa de oposición 100% y tú me envuelves, me agarras, me metes en un bolsillo. Y el programa parece que es el programa que más se está atacando en esta semana al gobierno. ¿Quiere que te diga una cosa? Dime. Yo soy más hostil al PLD y a la Fuerza del Pueblo que a los PRMistas. Eso es verdad. Ah, o entonces no hago programa de oposición. Pero Luis no es hostil con Leonel. No, no, ninguno. Ni Pólito con Danilo. No, pero esas son las élites, tienen la convivencia como práctica. Y ahora se va a quedar esa amistad, ya que el nuevo jefe de campaña del FUPÚ se sabe quién va a ser. Después de esta pausa, vamos a preguntarle a este ex-PLDista resentido que se fue de ese partido y ahora lo ve caer como guanábana podrida. Sácalo de resentido que te parece a lo de la FUPÚ. ¿Te dicen resentido? Sí. Primero eran los PLDistas inicialmente. Te decían resentido. Ahora te soltaron los PLDistas. Y me dicen lo de la Fuerza del Pueblo. Después de esta pausa, Domingo Páez, ¿desaparecerá el partido de la liberación dominicana PLD que dirigía el profesor Juan Bosch, ex-presidente de la República, el que tiene el voto morado y la estrella amarilla? Sí. Vamos a ver. La guerra entre Michael Jordan y LeBron James, ¿de cuál es mejor? No sé todavía. Pero el LeBron James, de las elecciones, de las últimas siete elecciones, se llama Francisco Javier García. Ganador en el 96, ganador en el 2004, ganador en el 2008, ganador en el 2012, ganador en el 2016. Justamente las que yo perdí, él las ganó. Ahora que lo estoy diciendo. Sin embargo, en esta semana se dio un golpe que yo no sé hasta dónde va a resonar o va a producir un daño real. O si realmente este golpe estaba fríamente calculado. Y una persona que nunca pierde elecciones, bueno, perdió la del 20. Él era el jefe de campaña de Danilo. De Danilo. No, de Gonzalo. No, como, perdón, de Gonzalo. Era él. Sí, yo creo. O sea, su primera elección fue ahora. Bueno, no creo que quiera perder más elecciones. Domingo, dime de Francisco Javier García. Mira. ¿Le tienes cariño todavía? ¿Te tiene cariño? Yo no sé, porque él y yo nunca hemos tenido. Ah, nunca fueron muy amigos. Yo fui vicesecretario de la Secretaría de Prensa cuando él fue el titular. Ahí compartimos, pero nunca hemos tenido cercanía. Él anda por un... Tiene unos amigos que no son mis amigos porque tienen una práctica que yo no comparto. Y siempre hemos estado distantes. Recuerdo que una vez me mandó a invitar, cuando era ministro de turismo, para que viajara a una feria en Francia. No la de España. No, en Francia, una feria de turismo. Y yo le dije que no, que no me interesaba. Yo no viajé nunca como diputado, con lo cual, toda la Cámara de Diputados. Y no viajo. Y yo casi nunca voy a invitaciones de ese tipo. Creo que hice un solo viaje, cuando estaba en la sede, a una misión de un equipo de sede. Fui, pero yo no viajo casi con instituciones del Estado. Mira, el tema de Francisco Javier, y como jefe de campaña, tuvo un problema de génesis que yo no he escuchado a nadie referirlo. Pues dilo tú ahora, para que cojamos los oyentes. Mira, ¿qué es un jefe de campaña? Es un subalterno del candidato. Es un tipo que se identifica con la autoridad del candidato. Que la acepta, que la vive y que la asume. A ver, Martínez gana una candidatura en el PLD porque el PLD estaba diezmado. Porque nadie le interesaba. O sea, él es un candidato diezmado desde que nació. Sí. Pero ocurre que Francisco Javier pertenecía al generalato del PLD. Y a ver, Martínez no era general. ¿Cuándo lo era general? No era general. ¿Y Gonzalo era general en el 20? Espérate, espérate. Sigue, sigue, sigue. Entonces, pertenecía al generalato del PLD. Francisco Javier y Abel no. Exacto. Entonces, era un general que era subalterno de un mayor, de un coronel. Y nunca eso funciona. Ya, boludo. Oye, eso nunca funciona. Como también no funcionó con Gonzalo, al final. Oye, no funciona. Guau. Entonces, Francisco Javier era un subalterno de Danilo siempre. Siempre lo fue de Lionel. Ni siquiera llegó a ser un subalterno de Juan Bosch. Los subalternos de Juan Bosch eran Felucho, eran Danilo, que fueron los jefes de campaña de Juan Bosch. Entonces, eso era poco menos que un engendro. Pretender que un general fuera un subalterno de un coronel. Ese es el problema de Génesis. Ahora, como ese general, su superior estaba en otro partido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El superior de Francisco Javier estaba en otro partido? Estaba, era candidato de otro partido. ¿Leonel? Leonel. Como el superior, el que él aceptaba como superior, porque el otro superior que él aceptaba era... Sí, pero los generales no aceptan superiores que no ser comandante en jefe. Exacto. El otro era Danilo. Y Danilo está retirado. Entonces, el único que era opción de poder real estaba en otro partido. Y había sido jefe de Francisco Javier. Entonces, tú estás prediciendo que Francisco Javier es el puente para que, y no sobre Río Cuay, para que Leonel vuelva a tomar el liderazgo del PLD. No, porque ahí hay una resistencia. Danilo Medina necesita que el PLD como escudo. Todavía la necesidad que se define en ese sentido no ha desaparecido. ¿Y tú crees que los pechos de los PLD son como los espartanos, que eran los escudos de la patria? Sí, sí. ¿Tú crees que ellos se van a seguir inmolando por Danilo? No, pero tú viste que salieron... Todo lo que llevó Danilo al comité político salieron a defender a José Ramón Peralta, a Gonzalo y a... No le salió esa. No, eso tenía que abortarse porque lo rechazaba la sociedad. La sociedad. Porque ellos se metieron en eso. Hay un helicóptero aterrizando. ¿No será Ricardo Nieves que llegue en helicóptero? No. Ah, ok. No. Oye, todos esos muchachos que salieron a defender a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero. Hay muchachos que nunca han visto a Donald Guerrero en el comité político del PLD. Y lo salieron a defender por mandato de Danilo. Ah, bueno, sí, yo creo que Donald Guerrero pasó a ser miembro del comité central. Lo vieron ahí. Pero no han tenido ningún vínculo con Donald Guerrero. Sí. Con José Ramón Peralta, sí. Pero ellos salieron porque... Yo dije, cuando Danilo llevó a todos esos jóvenes, que Danilo llevaba a esos jóvenes como escudo. 90 días. ¿Qué va a hacer Francisco Javier García en estos próximos 90 días? Irse al silencio. Se va al mogote, tranquilo, a su casa. A leer algún libro. Y a viajar. Y a viajar. Y a viajar. No, pero ese es un animal político. ¿Qué va a hacer? Esos son animales políticos a tan días que se no eran. No, lo que pasa es que tú haces muchas cosas en política que no tienen que ver con... Y una de esas es el ejercicio del silencio. La desaparición. ¿Qué hacía Juan Bosch cuando terminaba un proceso electoral? Se iba a escribir. Sí, me acuerdo como eso. Se iba a escribir un libro. ¿Qué hacía Balaguer cuando salía del poder? Se iba a escribir. A dictarle a Perellón, ciego. A dictarle a Perellón. No, perdón. A Aníbal Páez. No, a Perellón. A Perellón. Ah, sí, sí, sí. Sí, ese era el que le recibía lo dictado. Aníbal Páez no sirve para eso. Aníbal Páez en su papel era otro. Sí. Tú sabes cuál era. No me hagas decirlo porque me dice a tu pariente y no lo voy a maltratar. Ah, ok. ¿Él sigue vivo Aníbal Páez? Sí, está vivo todavía. Sengo entendido. Él no se muere ahora porque él ni come. Y la gente que vive esa vida tan frugal, lo único que le gusta es atesorar a Chelito. Aunque sean Chelitos. ¿Me cuentan qué? Un saludo al general Pérez Bello. Cuando él estaba en el plan social, él cogía los cartones de todos los juguetes que se daban para venderlo. ¡Guau! No hable de eso. Que vuélveme a los 90 días de Francisco Javier, se retira. Y después saldrá de nuevo. Sí. ¿A quién le combino directamente, directamente? Te voy haciendo un análisis. Porque la mitad de la dirección del PLD está en años sabáticos. Hasta en años sabáticos. Sí, sí, yo sé. Van a retirar hasta ver qué va a pasar con eso. Yo recuerdo que mi amigo Felucho... Te oí en el programita de ustedes hablar, pero directamente, ¿a quién le conviene? Número uno. ¿Cuál es el programita de nosotros? Lo que ustedes hacen en la tarde, el programita. Bueno, parece que la gente cree que es un programa. ¿Cree que es un programa? La gente. Sí, sí, está bien. ¿Por qué tú ningunías el programita? Porque yo no tengo ninguna. No, lo que pasa es que nosotros... Tú vas en la checha que tú... Acuérdate que yo me he reinventado con la juventud. Oye. Yo lo que trabajo con jóvenes... Yo trabajo con jóvenes. Excúsame. Reinventado. Excúsame, no coja cuerda. No coja cuerda, Eladio. Espérate. Eladio. Aquí el... Eladio. Te di tu vez, ya me incómodé. Yo te perdone. Yo te perdone. Ajá, el pobre Eladio. Oye, ¿a quién directamente le conviene? ¿A Leonel, número uno? ¿Eh? ¿O a Luis? ¿Qué? Lo que... O sea, el silencio sabático de... El silencio sabático de Francisco Javier. No, mira. Todo le conviene a Luis. Todo le conviene a Luis en general. Te lo voy a decir. Yo lo expliqué en un video y está en el canalito, para que no me ningune... El canalito de YouTube mío. Ah, el canalito, sí. Sí, de YouTube. En el canalito de YouTube. Todo le conviene a Luis. No, te voy a explicar. Yo lo expliqué en un video y lo voy a explicar aquí. Sí, pero explícalo aquí para que la gente verdaderamente lo escuche. Sí, lo voy a explicar aquí. Mira. Oye, tú me estás desconcentrando. Oye, lo voy a explicar aquí. El partido revolucionario dominicano desapareció. Solamente el 0.8% de los dominicanos se sienten vinculados al PRD. El Partido Reformista Socialcristiano desapareció. Solamente el 0.8% de los dominicanos se sienten vinculados al Partido Reformista. El Partido Reformista y el PRD dirigieron la vida política nacional desde el 1966 hasta el 2008. Por ahí. No, no. El Partido Reformista ya en el 2008 estaba disemado. Sí. Pero esa fue la vigencia. El Partido Reformista fue en el 2012. Hasta el 2012 tuvo el PRD fuerza. Sí. Sí, hasta el 2012. Tienes razón. Hasta el 2012. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que si desaparecieron esas dos formaciones políticas y el Partido de la Liberación Dominicana está tan diezmado que solamente el 22% de los dominicanos se identifican como peledeístas. ¿Qué es lo que nos queda en la sociedad dominicana? El PRM. ¿Y qué es el PRM? La plataforma de Luis Sabinader. Por tanto, el beneficiario neto del desmadre del sistema político dominicano se llama Luis Sabinader. Como lo fue el PLD del desmadre PRDista en los últimos 16 años. Bueno, pero no se pudo personificar. No, no se personificó. O sea, fue la formación política la que se benefició. Pero ahora quien se está beneficiando no es el PRM. El Luis Sabinader. Ok, exacto. O sea, es distinto el escenario. Sí, no, entendí perfectamente. Y Leonel Fernández, ¿qué beneficio le saca a eso? Bueno, el hecho de que el PLD esté en esa situación convierte a Leonel Fernández en el propietario de la esperanza de crecimiento orgánico. Que no lo tiene todavía, porque Leonel Fernández está alando a la fuerza del pueblo. Él es el buey que ala la carreta llamada fuerza del pueblo. Y la carreta llamada fuerza del pueblo está pendiente de construirse en término nacional. ¿Quiere decir que los dos grandes partidos penden de la biología de dos hombres? De Luis Sabinader y de Leonel Fernández. Mira, aquí en el 2008 estarán pidiendo la modificación de la constitución para que se presente. Lo van a estar pidiendo. ¿Tú sabes por qué lo van a estar pidiendo? ¿Tú crees que va a estar, tú crees que el próximo gobierno de Luis Sabinader, el cual ya tú has indirectamente aceptado de que va a ser el presidente, va a mantener popularidad? Luis Sabinader gana en primera vuelta. ¿Hoy? No, va a ganar en primera vuelta en mayo del año que viene. Yo lo pronostico aquí. ¡Wow! La verdad que nosotros somos gente de contraste. Y lo dice un tipo. Lo defecamos en el PRM, en el primer segmento, y ahora lo glorificamos. Después de esta pausa... No, yo no estoy glorificándolo. ¿Quiere? Pero es que cuando tú le dices a... Cuando tú dices, cuando un Domingo Paes dice en un programa, un Domingo, 26, 27 de mayo, Luis Sabinader será el próximo presidente en el año 2024 ya, ¿no hay que hablar más? No, no, pero déjame decir algo. Yo no votaré por el PRM, para que estemos claros. ¡Ay, no sea pesado! No. Oye, ni votaré por el PLD ni por la Fuerza del Pueblo. Oigan, oigan lo siguiente. Yo lo que hago es leer la realidad. A mí no me importa. Yo he dicho que el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo son cueva de ladrones. Pero ya, ya. Oye, no para que estemos claros. Porque ahorita... No te impires, no te impires. No, no. Ahorita creen... Y yo, si no estoy de acuerdo con eso, no voy a votar por una vaina así. Oye. Yo no voy a votar por el PRM, pero va a ganar. Ahorita creen... No, porque yo lo digo. Yo lo digo, aunque no esté de acuerdo con mi aspiracional. Porque yo... Pero ya déjalo ahí. Hago comunicación con la verdad. Yo no hago bocinasgo. Ahorita cualquiera cree, porque se quedan en lo obvio, que yo... Te hacen un meme de eso. Que yo estoy promoviendo al PRM, a Luis Aminade. Miren, el periodismo mío es crítico. Y más ahora. Es contra inconducta. Ningún periodismo mío es favor de ningún aspiracional político. Yo no. No estoy en eso. Yo renuncié del PLD porque entendía que las formaciones políticas dominicanas se habían convertido en asociaciones de malhechores. Y no estoy en política. Ahora, yo tengo una responsabilidad de leer los eventos sociales y convertirlos en mensajes. Lo convierto en mensajes. Entonces, si mañana esto da una boldereta que contradice lo que yo veo hoy. Yo digo, mire, Luis Aminadeo pierde las elecciones. Si mañana... Pero ahora mismo, todo lo que yo veo proyectado a mayo, es lo siguiente. Luis Aminadeo, en primer lugar, ganando en primera vuelta. Lionel Fernández con una diferencia de 20 puntos de Luis Aminadeo. Y el PLD, más atrás de Lionel, para mayo. Mucho más atrás. Lo que veo para febrero es... Ah, febrero antes. Sí, antes. Lo que veo para febrero es el PRM con la mayoría de las alcaldías. El PLD en segundo lugar con las alcaldías. Porque la fuerza del pueblo no tiene presencia en todo el país. Claro, qué interesante. Y la fuerza del pueblo en tercer lugar, lejos. En términos... En alcaldía. En alcaldía. Sin embargo, en mayo va a sacar más votos. ¡Wow! Sí. Qué interesante. Dos escenarios distintos. Sí, dos escenarios súper distintos. No sé lo que vamos a hacer en los pocos minutos que nos quedan, luego de que Domingo Páez diera esas declaraciones trascendentales hoy domingo. El discurso político y la realidad política definitivamente no es matemática. En medicina, grandes profesores nos decían, en medicina, dos más dos nunca es cuatro. Dos más dos nunca es cuatro. Y en política se puede aplicar esto. Porque fíjense como Domingo Páez dice lo siguiente. En mayo, Leónel queda en segundo. Detrás de Luis Abinader, pero queda en segundo lugar, muy por encima del PLD. Pero en febrero, el PLD en lo municipal, en febrero son también los... No, las mujeres son... Son igual que en las elecciones. Ya ni me acuerdo de eso. Las congresuales son... Municipales, son para síndicos. En febrero, para los síndicos y regidores, el PLD sacará más votos que el PLD. Porque eso, primero porque en febrero son elecciones que tienen una carga muy alta de relación local. Localizables. Localizables. Entonces... Localizables. ¿Por qué? Porque son universos electorales pequeños, controlables, por relaciones primarias. Exacto. Entonces, eso lo ha construido el PLD durante más de 20 años. Y ahora se lo está cogiendo el PRM. Sí, el PRM, pero el PRM también se está beneficiando de una cultura política que impuso el PLD en la sociedad dominicana. Eso te lo dije yo hace seis programas y ustedes me decían que no, que la unión entre los PLDistas y los leonelistas iba a ser más fuerte. Yo le decía que no, porque el que no saliera beneficiado de PLD, leonel, lo iba a comprar el PRM. No, porque yo no... Ah, ese programa está ahí. No, yo no creo que dijera eso, ¿no? Sí, lo dijiste. Tú vas a ver en el Twitter. No, yo no creo que crees. Tú vas a ver este lunes, por favor, a los que oyeron esos programas, a los que nos siguen, cuando planteamos esa situación. No, pero yo no creo, porque yo siempre he mantenido un discurso que... fundamentado. El Estado tiene más ventaja en febrero. Claro que sí, eso sí yo lo dije. Eso yo lo he dicho porque yo he dicho, yo leí en la sociedad dominicana una cultura que impuso el PLD, que fue la cultura de eliminar en el imaginario social la impugnación que había con el transfugismo. Sí. Y entonces ya tú no tienes que sentir vergüenza porque pase del PLD al PRM, o del PRM a la fuerza del pueblo, de la fuerza del pueblo al PRM. Entonces, una parte importantísima del PLDista, van a ir detrás de las ventajas económicas del gobierno del Estado, porque ya eso se entronizó en la cultura política nacional, por eso que yo dejé esa porquería. Y el que está en el poder gana las elecciones municipales, porque toda esa gente, perdónenme la expresión, se vende. Las excepciones no son lo que se venden, las excepciones son lo que no se vende. ¿Qué pasó en el 20? ¿Que no se dio eso? ¿Que no se dio eso? ¿En las municipales? No, porque las municipales fueron abortadas. No hubo tiempo de eso. El plan de las municipales era abortar las elecciones y se ejecutó. Y entonces... ¿Eso nunca se ha analizado realmente? ¿Eso se ha quedado ahí? No, eso se quedó ahí, porque los delitos electorales aquí tienen impunidad garantizada. A los cuatro años ya no importa. No, bueno, eso nada más es útil para hacer propaganda. Pero aquí la élite política no quiere sanidad en el desenvolvimiento de la actividad política. Mira, ahora mismo es un lío con la resolución de la Junta Central Electoral. Esa resolución que tuvo que modificar la Junta Central Electoral tenía el objetivo de proteger el sistema político. Y los propios partidos se opusieron. No se opusieron. Claro. ¿Por qué? Porque los propios partidos políticos no quieren verdaderamente un sistema de partidos políticos. No, hombre, no. Claro. Porque están tan corrompidos que ellos no entienden que están actuando en contra de ellos mismos. ¿Y eso no lo entiende el pueblo? No, menos. Si no lo entienden... Si no lo entienden... Los dirigentes. Los dirigentes. Menos lo van a entender los dirigidos. Entonces, ¿qué es lo que garantizaba esa resolución de la Junta Central Electoral? O que el poder de decisión interna en los partidos políticos no quedara totalmente en manos de la élite de los partidos. Por tanto, no se vulneraran los derechos del ejercicio democrático de la base. Así es. Y entonces, eso fortalecía a los partidos políticos. Porque si la militancia se siente empresada en lo que decide la organización, entonces se construye más fácil el sentido de pertenencia y la adhesión a la organización. Pero ellos no. Ellos prefieren el beneficio de la coyuntura. Tener la mano abierta para hacer las alianzas que sean convenientes a la coyuntura, aunque destruyan la organización política. Por eso es que el Partido Reformista desapareció y el PRD. Porque actuaron así. Pues mira, el PLD va en ese mismo camino. Sí. Y aquí habrá un recambio. El 28. Sí, después del 28. Y nosotros, ¿cómo va al poder el 28? Sin partidos. Lo peor es que, mira, la gente... Domingo, escúchame, ya termina de hablar. El 28, ¿va a haber grandes cambios? Sí, el 28 habrá una reconfiguración del sistema de partidos. Siempre y cuando el Luis diga que no va. No sé. Hay que ver cómo va a estar. Hay que ver. Eso tira un tiro muy largo. Muy lejos. Mira, vamos a dejar el programa aquí. ¿Tú sabes para qué? Para que Miguel Medina y Panorama Semanal nos pase todos nuestros anuncios. El de Boglio, el salón que siempre está abierto. Está abierto. Be light. Sí. Donde rebajar no pesa y todo el mundo rebaja, menos yo. Pero todo el mundo rebaja en Be light. Y hoy, que es Día de las Madres. Y emergencia. Y urgencia psiquiátrica, todo el mundo lo tiene, el cosa. Pero hoy me tocó ponerme el de Be light, donde rebajar no pesa. Mira qué bonito una pluma. Pero tú estás más rebajado. Incluso tú siempre que viajas, vienen menos. No, no. Y esta vez no viniste. Tú sabes qué me pasó. Tú sabes que me fuñé una rodilla. Porque San Francisco es una ciudad demasiado elevada. O sea, subir esa calle de San Francisco es una vaina. Pero nada, vamos a dejarlo aquí, señores. Después de este Día de las Madres. Felicidades a todas las Madres. Ah, felicidades. Así mismo es. Si usted engordó unas cuantas libras, recuerda a Be light, donde rebajar no pesa. Nos fuimos. Saludo a Doña Carmen Heredia. Así es. Saludo a Doña Carmen Heredia. Saludo a Doña Carmen Heredia.